Música Bienvenidos a los resultados del chance Lunes 18 de septiembre del 2023 Cafeterito, tarde Y el número ganador es Dos Cinco Seis Dos ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!